Música A ella le inyertaron, le sacaron una muela en el hospital y de ahí se complicó la cosa ¿De qué se complicó la cosa? Su salud A ella le pusieron siete veces una anestesia en la muela y de ahí cogió una infección y la causó la muerte ¿En el hospital qué le dijeron a ustedes? ¿Qué le dijeron a los pobres? Que ella había cogido una infección por la muela que le sacaron que no podía sacar y se la sacaron la tenía infectada y el doctor se la sacó sabiendo y teniendo conocimiento que no se la podía sacar y se la sacó ¿Qué le dijeron a los pobres? Yo no sé cómo que se llama el doctor Un goidito bajito Un goidito bajito caigo ¿Qué le dijeron a los pobres? ¿Qué le dijeron a los pobres? Él está en el hospital de Puerto ¿Qué le dijeron a los pobres? ¿Qué le dijeron a los pobres? Ay, el doctor Ferreira ¿Tenían problemas? ¿Ella le salvó? No, no Ella estaba bien Ella estaba muy bien ¿O sea que fue una mala práctica? Una mala práctica que le dijeron a los pobres ... ¿Cuál es el nombre? Janey Nice ¿Cuántos años? Muchísimas en el 22 Música 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 Música